¡Hola chicas del Mariachi Femenil Reina de Los Ángeles! ¡Hola! Desde la señoría de Ciudad de Trujillo, Perú, les deseamos muchísimas felicidades y muchos éxitos en su vigésimo aniversario. Las admiramos y las queremos muchísimo. Que la Virgencita de Guadalupe las bendiga y las proteja siempre. Somos el Mariachi Femenil Rosas de Guadalupe, del Perú.